Más gente que era impuesto, esto está acabando en la plaza. La estructura de la plaza no dejó que aún nada, 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 nada. Hay gente que pintar, pero el resto de las poblaciones está igual, igual, igual. La campeana es que pusieron el parque adentro. Pero allá en esa parte donde se hacía la gente que vivía la aventura, había muchos, muchos puestos de bibles. Se me ha escogido, se me ha encontrado muchas cosas que me han sido tres o cuatro agüísticos y ya no hay más. Esto se está acabando. Quien me escucha cuando la rutina me alcanza, quien oye mis talentos, quien me dice pesares cuando tengo cuidado de los niños y de los niños. Sobre todo, carga mi cruz y me mira con compasio al ver que mi carga es llevar el turno.